Miren esto, un rayo que cayó. Ni cuenta nos dimos. Espero que no haya nadie allá adentro porque las muchachitas van para la escuela ahora. Oh, my God. Parece que llegaron los bomberos rápido. Esto fue un rayo que cayó hace unos minutos y no nos habíamos dado cuenta que la casa cogió fuego. Espero que todo el mundo esté bien ahí, que los niños no hayan estado en la casa. Ya la casa está completamente consumida por dentro. No. 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 No.